Cuando al fin, al caer de la tarde, ya cansados de nuestra labor, muestras tu amor eterno. De maneras tan simples, señor. Qué paz que da. Ese animalito, acá. Regenera la tierra, le da vitaminas. Entonces, si tomáramos conciencia de cuántos animalitos debajo de la tierra mueren, cuando vamos por lo fácil, por venenos, etc., valoraríamos tanto este ciclo de la naturaleza. Y es simplemente la solidaridad entre las criaturas. Lamentablemente no tengo una buena cámara, pero esto es indescriptiblemente chispas del cielo. Pero, nuevamente en el huevo, ojo, lugar de las almas o de los espíritus perdidos, de las almas malas, como quieran traducir. No, mentira. Pueden traducir como sea, pero no, al huevo es un tesoro a descubrir. Uff, me fascinó tenerlo de huésped. Mire lo que es eso. Paz, armonía. Con la tierra y con el cosmos. Le voy a dar agüita esta noche. Ya botó el tacho. Buen descanso, amigo. Buen descanso. Buen descanso. Buen descanso. Gracias.